Actualmente el Ejército Español está introduciendo el Krav Maga con seminarios de uno o dos días. Ya era hora, después de diez años, más vale tarde que nunca, que se haya interesado por nuestro sistema. Es un sistema que ha sido probado en combate, lo utilizan las fuerzas de defensa del Estado de Israel y se adapta a nuestros días. Es un sistema moderno que imita lo que puede pasar en la calle, en una esquina, en una situación real. Ya que estamos hablando del Ejército, podemos encaminarlo a derribo de centinelas, a desarmes de pistola, de arma larga, a inmovilizaciones, a trabajo en equipos. Este es un tipo de ejercicio de derribo de centinelas. Están haciendo guardia, viene alguien por detrás, los derriba y los neutraliza. Una reducción por la espalda, un centinela está haciendo guardia y viene otro soldado por la espalda y con una cuerda o con un hilo de tanza, un hilo de pesca, un hilo muy fino, pues lo finaliza. Un soldado haciendo guardia, vigilando una posición, alguien por detrás va y le desarma y le quita la pistola. Estos son una serie de ejercicios típicos de desarmes de pistola, de cuchillo, que se pueden aplicar tanto para trabajo policial como para trabajo militar. El Karazmagá imita lo que te puede pasar en la calle o lo que puede pasar en un escenario de conflicto real. Estas técnicas se enseñan habitualmente en los seminarios que se imparten a diferentes unidades del Ejército, también en academias de policía. Título personal, las unidades nos contratan para impartir seminarios. Para los soldados, el Karazmagá se diferencia de las alternativas tradicionales en que no es un sistema cerrado, no tiene técnicas preestablecidas. El Karazmagá no tiene normas, el Karazmagá no es un deporte, es un método de defensa personal con unos principios. Tiene un programa técnico establecido y no tiene competición. La base del combate cuerpo a cuerpo es el boseo y el judo. Una persona para llegar a buen fin tiene que saber bosear, tiene que saber proyectar, tiene que saber luchar en el suelo, tiene que ser completo. A diferencia de otros artes marciales, el Karazmagá se ha probado en conflictos recientemente y está en constante evolución. El soldado que sabe Karazmagá tiene unos principios, unos principios de reacción, tiene unos principios de visión de la pelea. La primera norma en Karazmagá es, si puedes, evítalo. Si no estoy en condiciones de enfrentar un combate, me escapo o intento otra cosa. Eso podría salvarle la vida.